Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Lo sé, lo sé, si tenemos un placer culposo aquí, ese es definitivamente enterarnos qué es lo que sucede con las Kardashian-Jenner. Estamos a punto de terminar un nuevo año y las chicas no han dejado de vivir altibajos y de generar noticia. Es por esto que en Chicas Cosmo quisimos hacer un pequeño recuento de los momentos más salvajes vividos durante todo este 2021. Y te presentamos, estos son los escándalos más importantes de la familia Kardashian-Jenner del 2021. Así como lo escuchas, porque definitivamente este año no se libró del drama Kardashian-Jenner, comenzando nada más y nada menos que con una noticia que nos asombró mucho, pero que al parecer algunas personas ya estaban esperando. Y este es el fin del matrimonio de seis años de Kim Kardashian y Kanye West. Justo antes de que se diera a conocer la noticia de su separación, el portal de noticias US Weekly informaba que la pareja había tenido una gran pelea, lo cual originó precisamente el fin de la relación. En ese entonces se decía que Kanye había explotado en contra de Kim y que ella se encontraba realmente molesta con la actitud que había tenido el cantante, puesto que había afectado a toda su familia. Y aunque realmente no se dio a conocer lo que había motivado esta gran pelea, después fue la misma Kim quien rompiera el silencio para asegurar que había enfrentado no una, sino muchas luchas en casa. A través de una publicación ella dijo, honestamente ya no puedo con esto, porque sigo en este lugar donde he estado atrapada durante años, cuando él va y se muda a un estado diferente cada año. Yo me mantengo como debemos estar juntos para criar a los niños. Y aunque él ha sido un padre increíble y ha hecho un increíble trabajo, como pareja ya no funcionamos. Me merezco a alguien que me apoye en cada uno de mis movimientos y que me siga a todos lados, no que se mude a Wyoming a la más mínima preocupación. Me siento como una maldita fracasada. Curiosamente, Kanye West, a lo largo de todos estos meses y a pesar de haberse dado a conocer no solamente el deseo de divorciarse de Kim, sino incluso de que ya inició una nueva relación con el comediante Pete Davidson, Kanye simplemente se ha negado a renunciar a su matrimonio y con frecuencia ha intentado recuperar a su esposa a lo largo de todo el año. Sin embargo, Kim no fue el único miembro de la familia Kardashian quien sentimentalmente diera noticia. Su hermana mayor, Kourtney Kardashian, también llamó la atención del público cuando ella y su pareja Travis Barker dieron a conocer la decisión de comprometerse en otoño de este año. La familia se entusiasmó mucho con la noticia, además de que mostraron su apoyo a la propuesta romántica que tuvo lugar en una playa de Malibú en octubre de 2021. Kris Jenner, por su parte, publicó una serie de diapositivas en Instagram del mágico momento diciendo que los quería mucho y que estaban muy felices por ellos. Sin embargo, de repente apareció una enorme bandera roja y esta era la actitud del ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, quien al parecer no se encuentra nada feliz con la relación de la madre de sus hijos y ha tratado de empañarla, no en una, sino en múltiples momentos. En tercer puesto tenemos el segundo embarazo de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics confirmó en septiembre de este año que estaba esperando otro hijo de Travis Scott. Esto sucedió tan solo semanas después de que múltiples fuentes revelaran la noticia de su embarazo a distintos portales de noticia. Y aunque Kylie parecía no estar muy convencida de revelar la nota, lo cierto es que finalmente decidió compartirlo con el mundo, algo muy diferente a lo que sucedió con su primer embarazo, el cual siempre mantuvo en completo secreto. 4. Quizás el drama que más ha acaparado la atención. Sí, estos dos nuevamente volvieron a darse una oportunidad en verano del año pasado, confirmando que eran pareja una vez más a través de múltiples publicaciones. Se dice que el motivo por el que Khloe nuevamente incluyó a Tristan en su vida fue para que éste pudiera tener una buena relación con su hija True y que a ella no le faltara una figura paterna. Sin embargo, tan solo un par de meses después, las cosas se complicaron. Esto cuando Marilyn Nichols apareció en la escena. Marilyn confesó al mundo que no solamente Tristan le había sido infiel a Khloe con ella, sino que incluso de esta aventura venía como resultado un hijo, por lo cual Marilyn decidió pedir manutención infantil para cuidar a este bebé. Más tarde Tristan corroboró la historia, confirmando que definitivamente sí había sido infiel y sí había mantenido una relación con esta mujer, pero dijo que jamás se le podría llamar una relación romántica, puesto que tan solo eran compañeros sexuales. Tristan aseguró que haría todas las pruebas de paternidad conocidas con la intención de descubrir si realmente el niño era suyo, pero Marilyn contó que en cuanto ella le dio a conocer la noticia de su embarazo, él le pidió que abortara. Por último tenemos la gran controversia que generó Kendall Jenner con el lanzamiento de su tequila 818. Y es que a pesar de que Kendall se encontraba sumamente feliz con este nuevo producto, lo cierto es que los fans realmente no estaban tan felices y recibió muy duras críticas por supuestamente apropiación cultural mexicana. Esto después de que saliera un anuncio de su tequila 818, donde mostraba a la supermodelo montada a caballo utilizando coletas trenzadas. Los usuarios en las redes sociales señalaron la representación estereotipada de las comunidades indígenas. Por su parte, Kendall decidió mantener el silencio y simplemente deshabilitar los comentarios de su página de Instagram. La controversia siguió y algunas personas empezaron a hablar sobre lo sucedido con el comercial de Pepsi en el 2017, convirtiéndose rápidamente en la burla de internet. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Recordabas todos estos momentos que marcaron este 2021? ¿Crees que nos faltó uno dentro de la familia Kardashian-Jenner? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.